Bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí en un nuevo Hashtag de Inazomileven Go, ChronoStones Post Game. Un día más en la plataforma morada, que la tenéis justo abajo en la descripción, mi canal de Twitch. Y nada, que literalmente hoy toca, como os dije ayer, mejorar a muchos jugadores. Toca mejorarlos, toca chetarlos, sobre todo las auras. Toca mejorar muchas auras, literalmente, por ponerte un ejemplo, nos metemos por aquí. Este tío es un aura, ¿vale? Este tío es un aura. Pues me gustaría mejorarlo, tanto el tiro, como el regate, como el control, como yo que sé. Todas las cosas importantes para un delantero, pues yo que sé. Pues eso, ¿vale? Pues eso. Mejorar a este tío en el No Far For Me, siendo sincero, lo voy a mejorar en el No Far For Me. Las super técnicas y tal, que ya las tengo mejorando en el No Far For Me, así que con este tío en concreto no haría falta. Pero lo que es el tiro, regate, defensa o rapidez o lo que sea, la mejoraremos aquí en el juego con los entrenamientos especiales del juego, ¿vale? Que tenemos puntos de amistad infinitos y puntos de pasión infinitos, así que no hay ningún problema. Oye, al final, lo que yo quiero hacer es básicamente mejorar tanto los jugadores en sí, sino las auras, para que los jugadores estén más chetos. Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nos metemos aquí en los canteranos y como tal el equipo no está tan mal, ¿vale? El equipo como tal no está tan mal. Pero claro, el Kappa no tiene Miximax, Black no tiene Miximax, Mile no tiene Miximax, Armando no tiene Miximax, Pivody no tiene Miximax. O sea, y también quiero decidir entre todos, bueno, quiero que decidamos entre todos cuáles van a ser auras de Miximax, cuáles no, cuáles vamos a usar de jugador full. Saben a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, que al final, a lo mejor, un aura que entrenamos ahora, más adelante la transformamos en un jugador cheto. Pero que es lo que os digo, que al final, hoy se trata de eso, de chetar muchas auras, hacer Miximax con X jugadores, y lo van a decidir entre todos, lo que veáis mejor y todo, siempre entre todos, siempre entre todos, que es lo importante, coño. Os leo, ¿vale? Os leo. Instala el room de Cronestones y en Citra lo debe instalar Citra. Te lo pregunto otra vez porque es el directo sin querer. Claro, o sea, tú instala el room de Cronestones y descarate Winspro. Winspro es un emulador global que tiene Citra, que tiene Desmume, que tiene para Wii, que es el Dolphin, que tiene también para la Play 2, para Switch también, o sea, descarate Winspro, que es lo que yo más te recomiendo, sinceramente, porque tiene todos los emuladores de todas las consolas. Es lo que más te recomiendo yo, la verdad. A mí dicen que juegos de C-Tesa, pero en 2023 nos meten un remaster de todos modos los juegos para Switch y yo, oye, no me quejo. Hombre, como tal, a ver, estaría bien, pero se prefiere, la verdad, un juego totalmente nuevo, la verdad. Se prefiere un juego totalmente nuevo. Yo por experiencia sé que esperaba un poco, a lo mucho las 5 imágenes nuevas del juego. O ni eso, es capaz de solo mostrarnos el anuncio de la nueva serie Live Action, o la película animada de Ares y Orión, el trailer de héroes y el nuevo juego de móvil, más el relanzamiento remasterizado de la serie original. Hombre, pues a saber, ¿no? Pues a saber. Es que no se sabe, ¿eh? No se sabe qué coño puede pasar, la verdad. No se sabe, no se sabe. Porque, claro, no han especificado que va a ser algo del nuevo juego, que nosotros estamos pensando que va a ser algo del nuevo juego, pero que realmente, bueno, yo incluido, ¿eh? Yo incluido, pero que realmente puede ser algo totalmente diferente. A lo mejor puede decir, mira, tazas de Inazuma Eleven, os gustan, cómpratelas. En plan, que puede ser cualquier cosa relacionada con Inazuma Eleven, que no tiene por qué ser exactamente... Exactamente, exactamente un trailer del Victory Road, ¿sabéis? En fin. Hola, Kirihara, bienvenidísimo, tío, bienvenidísimo. Sé que es un gacha de Inazuma. Pues no lo sé, la verdad, pues no lo sé. Estaría guapo, la verdad, estoy guapo. Y eso es otra, que es el Día de los Santos Inocentes, que Pablo Etiño, de hecho, me ha dicho por Twitter, que no, que en global es el 1 de abril. El 1 de abril es el Día de los Inocentes a nivel mundial, pero no, ese es el Día de las Bromas, ¿vale? Es el Día de las Bromas. Que mañana es el Día de los Inocentes a nivel mundial, a nivel internacional, y el Día de las Bromas es el 1 de abril, que es el que me han dicho a mí. O sea que como tal, si a Kirihara nos la quiere colar, nos la puede colar perfectamente. No se sabe, no se sabe. Pero bueno, hola Iker, bienvenidísimo, tío, bienvenidísimo. Y chicos, vamos a empezar por entrenar al señor que hemos enseñado, a Redmond, ¿vale? A Redmond, tal cual. Redmond, los quiero chetar mucho en tiro, en rapidez, y ¿en qué más, chicos? ¿En qué más los cheto? ¿En qué más? Porque estaría buenardo chetar los más cosas, ¿no? Pero claro, me tenéis que ayudar un poquito, un poquito. Porque yo tampoco tengo tanta idea de cómo chetar a los jugadores para las auras y tal. Si me podéis echar una mano, yo, personalmente, yo, o sea, yo como humano y persona, lo agradecería. ¿Qué le mejoro? ¿Qué le mejoro como delantero? Va a ser un aura, recordemos. Va a ser un aura, futuro negativo y fuego plus, es lo que le voy a poner a la otra persona, que todavía estoy pensando quién va a ser el receptor de Frank Redmond. ¿Qué va a ser? Pues bueno, cualquier delantero así chulapio que yo vea por aquí que nos mole, o que sea de fuego, o lo que sea, pues no sé. Eso, ¿no? Eso. Yo rezo entonces. Hay que rezar cosas, hay que rezar. Voy a probar en la guía por si quieres fichar a algunos jugadores. Ok, pues se agradece, Iker, se agradece. ¿Y si fichas jugadores del FFI para auras? Por ejemplo, Redmond con Demeter. Hostia. Demeter, por ejemplo, a ponerlo... Mix y maxizado con Redmond será la polla, ¿eh? Porque Demeter es un jugador que a mí me flipa personalmente. Y es la polla, ¿no? Es la polla. Pero bueno, yo lo digo para entrenarlo ahora como aura, que qué le tengo que mejorar. El jugador, pues bueno, estaría guapo. O Demeter o Garreau, que lo han dicho por ahí por el chat, que también me molaría, que está por aquí el señor Garreau. También me molaría bastante. Pero eso, que... Estaría bastante, bastante mamalón el saber exactamente qué le mejoro. Porque yo le puedo mejorar al máximo el tiro, eso lo tengo claro. Mejorar, por ejemplo, al máximo la rapidez. Y el regate. A lo mejor, ¿eso? O... ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? José Rojo, yo te recomiendo que hagas reconversiones. Por ejemplo, Bellatriz y Portera es muy buena. Buah, es que si soy totalmente sincero, no me termina de convencer eso. Es decir, como tal, sé que estaría guapo, pero no sé. Me gusta dejar las cosas en su sitio porque era lo que hacía siempre. Y como al final de esta partida no la voy a usar para competitivo ni nada, pues yo creo que voy a usar los delanteros como delanteros. O si acaso hago alguna reconversión en general, una o dos, o a lo mejor tres o cuatro. Que no lo sé, pero no me mola mucho el tema de las reconversiones. Bueno, la verdad, me mola más dejar las cosas como son, entre comillas. Que después las reconversiones son buenas, ojo. Que luego se me ha quitado la otra. Pero que es lo que os digo. En plan, para yo divertirme más y tal, me molería dejar más las cosas más o menos como están. El anón de Portera me hicieron más marco, un rey blanco y... Y dos en el sudor y llanto te puede sacar fácilmente 3.000 de puntos, ¿no? De poder. Hostia. Es que está cheto, ¿eh? Es que está cheto. Pero es lo que te digo, Emilia, que al final yo quiero... Quiero dejar más o menos las cosas como están. Porque me mola un poco más. En plan, a nivel de entretenimiento para mí. Pero lo que sí me gustaría saber es eso. Que le tengo que mejorar a este tío para que sea bueno como Aura, ¿vale? ¿El Dandy va a ser Aura? No, el Dandy de Barcelona. Va a ser un jugador, ¿vale? El Dandy de Barcelona va a ser un señor jugador. Por ejemplo, una reconversión mala JP de Portero. Fue una reconversión real, pero no fue buena, no fue buena. Y eso, el Dandy va a ser el jugador. Pero bueno, de momento voy a empezar por mejorar el tiro al máximo. Que me gustaría saber exactamente, ¿vale? Exactamente dónde cojones está para mejorar el tiro, ¿vale? Que eso es lo que quiero mirar justo ahora que tengo aquí abierto guías Nintendo. Guías Nintendo. Desarrollo. Desarrollo. Cadena principal. Jugadores inventario. Técnicas y ex. Táctica. Piedras paralelas. Tiendas, mapas, otras cosas. Coño, ¿dónde está? Sí, sí. Sé que no está, ¿no? Entrenamientos. Bueno, yo estoy ciego. ¿O qué cojones, tío? En plan, no he terminado de entender. Vamos a ver. Voy a buscar en Google como tal. Entrenamientos. Especiales. Ah, mira, ya lo ha puesto Sergio por aquí. Grande, grande, Sergio. Pues en la torre de Inazuma del pasado. Ok, 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 ok. Vale, pues vamos a la torre de Inazuma del pasado a mejorar el tiro a Redmond, ¿vale? Y lo vamos a chetar ahí a tope. Que ahora lo pondremos a cámara rápida para que no sea 800 años mejorando. Para mejorar el tiro al pibe este, ¿no? Y que, mientras tanto, me gustaría que me fuerais diciendo qué es lo que sería más adecuado de mejorar, aparte del tiro, a un aura de delantero, ¿vale? Estaría bastante, bastante en mamalón. Que, de hecho, ¿vale? Vamos a aprovechar, y no solo vamos a mejorar a Redmond, sino, ya que tenemos, por ejemplo, a Sojiokita por aquí, ¿vale? A Sugelian por aquí también. ¿A quién más le quiero mejorar el tiro que este por aquí? A Eugene también se lo quiero mejorar, como aura. No sé, eso. Ya que tenemos unos cuantos jugadores fichados, ¿vale? Como tal, pues eso me volría mejorar el tiro al máximo, ¿no? Que, de hecho, vamos primero a la caravana, a quitarle el Miximax, ¿vale? Y luego vamos a ello. Grande, grande, Mark. Bienvenidísimo, tío. Bienvenidísimo. Ah, mira, que eres tú, pero... Ah, claro, es que me enseñaste desde una cuenta, pero desde la otra no, ¿no? Tiene sentido, Mark. Tiene sentido. Hola, Dark Red. Bienvenidísimo, tío. Estoy muy cabreado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh... Sí, es que perdí la contra de la otra XD. Es fardo, la verdad. Es fardo. ¿No ibas a fichar a KaoKao para hacerle Miximax a Zanark? KaoKao, de hecho, lo tengo fichado por aquí, ¿no? Aquí está, KaoKao. Lo tengo fichadísimo por aquí. Pero lo del Miximax a Zanark... Es que no me acuerdo cuando lo dije. Lo dije a lo mejor hace un mes. Yo no me acuerdo bien, ¿eh? Yo no me acuerdo bien de lo que dije. Pero como tal, ya está fichado, tío. Así que por eso no te preocupes. Para fichar algunos de los celos necesitas el objeto Canción Explosiva. Que lo gana enfrentarte al equipo explosivo de la cadena de Wintershy del pasado. Cierto es. Cierto es. Vale, espérate. Vamos a quitar auras, ¿vale? Y os sigo leyendo. Esto fuera también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quitamos por aquí? Eugene también lo quitamos. Y poco más realmente, ¿no? Y poco más realmente. Poquito más. Vale. Ahora sí, vamos a hablar todos del pasado. Y vamos, literalmente, a mejorar a los jugadoracos. Vamos a mejorarlos, ¿vale? Primero vamos a empezar por Redmond, ¿vale? Que es el único que está en la 29 junto a Okita y Suge. Vamos a poner esto por aquí. Que de hecho el equipo de la historia lo voy a ir quitando ya. En plan, lo voy a ir desordenando un poco. Pero vamos, que más o menos se va a quedar así. O sea, porque al final van a ser los jugadores que yo más voy a ir usando, ¿no? Bueno, esto por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Redmond por aquí. Después por aquí tenemos... Sugelian, Sugelian, Sugelian. ¿Dónde estás? Sugelian. Sugelian. Ahí está. Y ya está, ¿no? En verdad. Y ya está, porque Sakamoto, Nobunaga y otros más, al final, aunque sean auras, está en nivel 39. Y 35. Prefiero esperarme a subirlo en el 99 ahora en un ratito en el No Far For Me y ya luego le mejoramos las estadísticas. A Redmond le falta Egg. Sí, sí, sí. Se lo vamos a colocar luego con el No Far For Me de Chill. Porque los espíritus es algo que me gustaría colocárselo a casi todos los jugadores y no es algo que esté disponible a full en todo el juego todo el rato. Yo por mí le pondría los espíritus que tuviera, pero es que me faltan muchísimos. Y como tampoco vamos a completar el juego a full 100%, sino que vamos a fichar a todos los jugadores importantes, vamos a ponerle, vamos a fichar a todos los jugadores importantes y vamos a hacer las cadenas más importantes y tal, como la cadena del abuelo, la cadena de veteran del pasado, que está justo aquí en la torre, de hecho. Pues por eso, por eso. Que al final sería como un poco acelerar, entre comillas, la jugabilidad y tal. Porque al final, imagínate entrenar una aura por la cara, ponerle espíritu guerrero y ponerle 800.000 billones de cosas, tardaríamos un montón de episodios que sería un coñazo. No solo para mí, sino para vosotros. Que al final lo que os digo, ya tenemos un poquito de todo, ¿vale? Pues hay que aprovecharlo, ¿no? Tenemos un poquito de todo. Vale, lo voy a colocar esto por aquí. Bueno, voy a guardar la partida por si acaso, ¿qué coño? Nunca se sabe. Voy a guardar la partida. Ok. Ahora para delantero de fuego, yo te recomiendo Zabel, ya que tiene mucha libertad en tiro. Está muy bien para Bosque Austin Adulto, para Montaña Saru o Ryun Cho, que está señalada, y para Aire Gacel. Está buenardo, ¿eh? Está bueno de los que me has dicho. Pues se plantean, ¿eh? Se plantean. Lo malo es que creo que no tengo casi ninguno de los que has dicho. Casi ninguno. ¿Le vas a colocar a Polo Dios del Sol? ¿A Redmond? Pues no lo sé, luego lo iremos viendo. Tampoco quiero colocar los más chetos a cada uno, porque sería ya una fuma de increíble y ya sería demasiado pasarse. Pero, coño, los que yo vaya viendo que le peguen a cada uno, estaría bastante, bastante bien. Por ejemplo, a Polo Dios del Sol no creo que se lo coloque a Frank Redmond, pero oye, un... Un cómo se dice, tío. Un cómo se dice. Un ave de fuego fénix, o otro espíritu así, o un... Asura era el de fuego que estaba guapo, que tenía varias caras. Pues sí, sí. No sé. Vamos a darle, chicos, vamos a darle. En cámara rápida. ¿Vale? Vamos a darle. Vale, si lo doy a... ¿Se ha bugeado? ¿Por qué se bugea? ¡Ay! ¿Es la A? Vale, aquí está. Perfecto, así, sí, 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 sí. Anda que no, chicos. Anda que no, chicos. Anda que no, chicos. Mira, 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 mira. Anda que no, chicos. ¡Bof! Esto se mejora al máximo el tiro, ¿no? O sea, no... No tengo que guardar absolutamente nada para... Para esta mierda, ¿no? Todo el rato en... Oh, no, pero da igual, ¿no? Bueno, ¿cuántos intentos hay que darle? 800.000 millones, ¿no? Porque ya tengo el tiro al 200 y no veían, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora sé que 6 te cierra. No pasa nada porque hemos guardado la partida, literalmente. Así que no hay ningún problema. Literalmente no habría ningún, pero ningún problema. Tengo aquí todos los cuadernos especiales. Cuando quieras te lo paso. Pásamelo por Discord, hombre. Pásamelo por Discord. Y estaría bastante, bastante de locos. No sé si estás jugando Pokémon Escarlata. Pues si lo estuvimos jugando literalmente... Aquí en Twitch. Y está todo resubido en YouTube. Así que si te lo quieres ver, pues bueno. Todavía estás a tiempo, tío, de vértelo. Literalmente. Ah, mira si lo tenemos... Al máximo prácticamente a este tío, ¿no? Literalmente al máximo, ¿no? O sea, tiene ya capacidad máxima. Y a la verga. No lo has entendido. Lo decía por el bug de antes. Ah, coño. Vale, vale, vale. Y yo ir respondiendo... Por... Por la serie que hicimos de Pokémon Escarlata hace poco, ¿no? Sorry, sorry. No sé si la verdad es que sí. El Pokémon Escarlata llena de bugs. Al igual que el bug por la cara que... Ha ocurrido ahora. Vale, pues ya estaría. Pues ya estaría. El tiro de Redmond al máximo. Y como estamos aquí, como ya os digo. Vamos a aprovechar y se lo vamos a subir también, por ejemplo. A Okita, ¿vale? Se lo va a subir a Okita. ¿Ok? Al máximo. Ultra Mega máximo. Y ahí estaría. Estoy muy feliz, José Lu. ¿Por qué estás muy feliz? Cuéntame. Explícamelo. Cuenta, cuenta. ¿Novia? ¿Algún dato curioso que nos puedas contar? Nada peor que el bug que te salió en el combate contra el director con el NPC ese que daba miedo. Buah, pues ya ves. Ya ves qué putísimo miedo, bro. Qué putísimo miedo. Que el show, por cierto, lo podéis ver en YouTube, ¿eh? Que es una... Fumada increíble. Tengo toda la saga original en Random Lock. Hostia. Bastante bacanudo, ¿no? Bastante, bastante bacanudo, ¿eh? Eso está bastante, bastante nice, ¿eh? Porque al final no es solo un juego. Tienes todos. Y te la pela. Y te la pela. Nah, increíble. Increíble. Bueno, no te la pela. Dicho que estabas feliz. Que normal también. Voy a guardar estado, chicos, un segundito. ¿Vale? Y vamos a poner esto a cámara rápida, ¿vale? Vale, ahí está. Para mejorar el tiro de Okita al máximo, ¿eh? Al ultra mega máximo. ¿Ya me lo ha pasado, Iker? Ok, ok, ok. Drastic, ¿cierto? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con el Drastic? En plan, ese es un emolador, ¿no? Pero yo no lo uso, ¿eh? Yo no lo uso para nada. Si te refieres al que estoy usando ahora, estoy usando Citra. Y si te refieres al que uso para la DS, uso el de Smume. Que me han dicho que es el mejor. O el melón de ese. También me han dicho que es muy bueno, pero eso no lo he probado, por ejemplo. José Lleguín, hazme leer en Galaxy a realizar un montón de entrenamientos. En el mejor entrenamiento puedes hacer 30 puntos de una. Hostia puta. Pues eso es muy clave, ¿eh? Eso es muy, muy clave. Pero es que ahora tú que no, no es un puto coñazo como aquí tienes que pulsar 85.000 millones de veces. Me acuerdo que en el Ventisca Eterna tener 120 de tiro ya era un montón. Y aquí tener 200 es poco, ¿sabes? Qué locura. ¿Y cómo lo pones por dos de velocidad? Pues le doy a emulación, configuración y en velocidad de la emulación lo pongo al máximo y ya. Es más, no está bien por dos, está al máximo. O sea, qué locura. Está a más de un 500% de velocidad. Y lo mejor de todo es que no se buguea y se sigue viendo perfecto, tío. Es una gozada esta mierda, ¿eh? Y os confirmo que es totalmente aleatorio el hecho de que pulses antes o después en los enteramientos. Esto va a salir como él quiera, literal. Porque siempre sale bien. O no. O excelente. O sea, es totalmente indiferente, ¿eh? Lo que pulsáis. ¿Veis? O sea, es lo que os digo. Qué guapo esto, ¿eh? Qué guapo esto. Pero lo más guapo va a ser el puto Víctor tirando con Sogioquita al máximo. Va a ser una fumadísima increíble, ¿eh? Pero increíble. Ah, bueno, pues ya está. Pues ya está, ya está, ya está, ya está. Ahí está. De verdad, ¿eh? De verdad. Qué nervioso me pone la música, ¿eh? Solo me sale el límite de velocidad. Pues no lo sé, la verdad. Pues no lo sé. Debería salirte en el apartado. Está archivo, emulación, ver. Pues en emulación. En emulación, literalmente le das a configurar. Y en configurar te sale, en general, velocidad de emulación. Pues así. Y de chill. Yo tengo todos los emuladores para jugar a Inazuma, menos el de Switch, porque seguro que me compraré 100% el Victory Road. Yo el de Switch lo tengo por aquí, pero no para jugar al Inazuma porque me lo compraré 100%. O sea, japonés, chino, americano o lo que sea. Sí, sí, es una locura, ¿eh, José? Es una putísima locura. Casi con 200 de tiro, ¿eh? Y sin Max, ni botas, ni absolutamente nada. O sea, que Redmond tiene mucho menos con botas puestas. Y ha alcanzado su máxima capacidad también, ¿eh? Tiene muchísimo más Okita. Imaginaos lo que hace Okita con Víctor en este juego, ¿eh? Imaginaos lo que hace. Vaya puta locura. Encima tener triple amenaza, rapidez más 30. Locurón. Locurón, chicos, locurón. ¿Viste lo de la discoteca huaca? Eh, no tengo ni puta idea de cuál es la discoteca huaca, sinceramente, ¿eh? No sé qué pasó, pero espero que nada... Espero que nada mal, hombre. Vale. Vamos a poner a Eugeni. Eugeni. Que, por cierto, una preguntita que tengo yo para ustedes. Eh... Que no me sale, coño. Las botas, pulseras, guantes, colgantes... No afecta en lo que es el Miximax, ¿no? Es decir... Da igual que tenga pulseras o lo que sea, que lo que se traspasa es la habilidad en sí y las estadísticas en sí del jugador, ¿no? Las pulseras, botas, etcétera, da un poco igual, ¿no? Es más, lo que hace es perder las botas y ya, ¿no? No afecta. Vale, vale, pues entonces se las voy a quitar a todas las auras que las tengan, la verdad. Porque es un poco paná. Un poquito paná. Es de Barcelona, esa discoteca. Uf, lo que ha pasado. Yo tengo ni puta idea y me da miedo enterarme por si es algo como súper oscuro, súper turco. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Luego lo miraré yo fuera de cámara. No me lo paséis porque si es algo... Eh... Cuidado. Una de Sabadell y se lió en Twitter porque una chavala le hizo tal delante de todo el mundo. Y la grabaron. El caso es que se lió mucho. ¿Qué va, qué va? No lo puedes ver en el stream que te banean. Ah, vale, vale. Ya me imagino que puede ser. ¿Qué puede ser? Cosas de mayores. Hostia puta. Pues lo miraré fuera de cámara a saber qué coño ha pasado. Pero me lo puedo imaginar más o menos. Vale, vamos a mejorar ahora a Eugín. Eugín. Que es Eugín Pivodi, ¿eh? Es Eugín Pivodi. ¿Y qué iba a decir? Que después de mejorar a esta gente hay que ir a mejorar la rapidez también, ¿eh? La rapidez. Eso era muy clave porque la rapidez... Imagina un delantero y... O sea, será la polla, será la polla. En fin. Vamos a mejorar tiro a Eugène. Eugène. Voy poniéndolo en por dos ya de ya. Toma. Toma. Qué guapo, ¿eh? Ahí está. Ilimitada. Emulación. Guardar estado por si acaso. Por si acaso. Ahora ahí está. Vamos a darle. Este supongo que tendrá menos capacidad para lo del tiro y tal, ¿no? Me imagino, me imagino. ¿Tienes pensado en ir a la Turquía en un futuro? Seis unos cabrones, ¿eh? Si algún día me quedo calvo, evidentemente, pues, me gusta hacer un trasplante de pelo. ¿En verdad qué coño? No, no, no. O sea, ¿por qué he respondido eso? Pues la verdad es que me la pelaría, ¿eh? Si fuera calvo, me la pelaría realmente. Pero bueno, quién sabe, en verdad, quién sabe, en verdad, si yo del futuro, a lo mejor mi subconsciente me he traicionado. O sea, de verdad, he respondido, no sé por qué, el que me gustaría hacerme un trasplante se me he quedado calvo. ¿Por qué he respondido eso? Creo que mi subconsciente me ha querido decir algo, ¿eh? Creo que por fuera, en realidad, digo que no me he quedado de dar calvo, pero mi subconsciente... O sea, por fuera digo que me da igual quedarme calvo, pero por dentro mi subconsciente a veces quiere ir a Turquía a hacerse un implante. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es que he respondido por la cara, ¿eh? Así. Pero eso que como tal, es lo que ha dicho Emilia también, que yo no estoy calvo como tal. En plan, que como tal, yo tengo pelo, ¿sabéis? O sea, es más, tengo mucho más pelo... Eh... Tengo mucho más pelo que otra gente que tiene pelo largo. O sea, tengo amigos con el pelo bastante más largo que yo, pero con bastante menos pelo que yo a la vez. O sea, porque como tal, tengo bastante cantidad de pelo, ¿vale? Pero, hay amigos míos, por ejemplo, tienen pelo por aquí o lo que sea, largo. Y en verdad, tienen menos pelos, porque tienen pelos sueltos, ¿vale? Y a lo mejor se le ven las entradas, pero a mí como tal, yo no tengo entradas ni nada. Realmente mi pelo es así, ¿ya? Por fuera te da igual, pero por dentro no quiere... Quedarse calvo ni de broma. No, no, de verdad, en serio. En plan, que lo pienso ahora mismo y me da igual. Pero a mi subconsciente... Eh... A lo mejor me ha traicionado y... Y ha dicho... No, José Luis. Tú no te quieres quedar calvo, ve a Turquía. En fin, cositas, cositas. Eh, Nana, hoy la pongo. ¿Cómo? ¿Cómo, Iván? ¿Por qué esto no nos lo has contado, Iván? ¿Con quién? ¿Te imaginas? En plan, ahora de repente empieza a contar... Pues la verdad es que he quedado a las 7 con Emilia de no sé qué, no sé cuánto. Luego iremos a su casa. En plan, tú imagínate, ¿no? Empieza a contar todo eso. No, hombre, no lo cuentes, no lo cuentes. Pero eso, que si hoy la pones, pues... Guay. Siempre está bastante bien. Es una sensación, hombre. Que realmente... Eh... Nadie puede negar. O sea, es una sensación única. Y que nadie... Nadie, absolutamente nadie puede negar. Que no, es que no, no sé... Vale. Vamos a mejorar el tiro de Sugelian también. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo. Buah, Sugelian. Buah, Sugelian. ¿Cómo te vamos a mejorar el tiro, eh? ¡Ama, dale! ¡Bof! Empieza duro, eh. Empieza duro Sugelian. Dios, Sugelian, sigue. Dale ahí. Me voy a poner los cascos, eh. Que tenéis que estar escuchando doble de manera increíble, eh. ¿Ponerla? ¿Qué super táctica de Inazuma es esa? Ella está en Granada. Cuando ve el Barcelona quizás sí. Ah, bueno. Pues tiempo al tiempo, hombre. Pues tiempo al tiempo. Eso sí, si te descargas de la Play Store, el Citra, los personajes se van a ver super graciosos. ¿Cómo? O sea, si te descargas el Citra es de la Play Store. What the fuck? O sea, no sabía que se podía descargar el Citra desde la Play Store, eh. Yo es que me lo descargo siempre desde... Desde Wings Bro. O sea, como tal, yo tengo todos los emuladores en Wings Bro, como ya os he dicho antes. ¿Con solo fuera de contexto? Dios, Sugelian, sigue. Bueno, pues la verdad es que bastante fuera de contexto, eh. Yo vi una captura del Citra de la Store jugando a la Galaxy y se veían las personas cabezones. Es verdad que, de hecho, al Jordi Blaze le pasó, eh. Que se le veía como super cabezones. No sé si al Jordi Blaze, pero era un vídeo suyo de como una recopilación de mejores momentos, algo así. Ah, bueno, vale, vale. Ya me he enterado, ya me he enterado. Ok. Yo sé cómo se puede escuchar tan mal, tío, de verdad. Es que parece la típica música de TikTok de coña, tío. No me jodáis. En fin, ¿queda algún jugador? ¿Queda algún jugador, chicos? Para mejorarle el tiro y que sea aura y tal. O sea, como tal, ¿quién queda por aquí? O sea, alguien del nivel 99. Estoy hablando, claro. Como tal, ¿no? Pues como tal, ¿no? Nobunaga. No, 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 pero Nobunaga tiene nivel 35. O sea, Nobunaga lo mejoraremos después, ¿vale? Pero primero hay que subirlo al 99, ¿vale? Primero al 99. Cuando cuando nos metamos en No Far For Me lo subimos en el 99 y luego lo podamos mejorar con los entrenamientos especiales, ¿vale? Pero de momento no lo podamos mejorar por eso. Hombre, Kaokao es que es defensa. Kaokao, ¿qué renta mejora en la Kaokao? ¿Qué es lo que renta mejora en este tío? Porque remate de dinosaurio no creo que sea muy útil, ¿no? Como tal, ponérselo. O sea, da un poco igual, ¿no? O sea, remate de dinosaurio es un trocolón, realmente, ¿sabéis? Entonces, por eso. Qué súper técnica más guapa, ¿eh? Qué súper técnica más guapa. Siempre se va para Zanark tienes que subirle el tiro. Es que para Zanark no sé qué me gustaría hacer, ¿eh? Porque Zanark... Cuidado con Zanark y Gamma, ¿eh? Cuidado con la mezcla de esos dos que es una mezcla bastante, bastante potentorra, ¿eh? Es una mezcla de siempre me ha encantado y siempre me ha maravillado, ¿eh? Entonces, pues, no sé si a Zanark ponerlo... Ponerlo como Aura también a Zanark más adelante. No sé, ¿eh? No sé, chicos. ¿Me daría pena por Zanark? Hombre, pues sí. Pero por otro lado, realmente, creo que esté bastante, bastante más malón el hecho de poner a mí un mix y más a Zanark, ¿no? Voy a mirar un momentito, ¿vale? Que... Quiero mirar un segundo exactamente cuánto le sube el mix y más de... del Z a este, tío. Es que es un mojón, ¿eh? O sea, por mucho que te lo pinten de no es que soy todopoderoso, es tanto chulo, es que no sé qué, es que no sé cuánto... O sea, sí, está todo chulo, ¿vale? Pero es que no lo tiene ni mejorado y además es un poco mojón. O sea, es un poco mojón el hecho de que... No sé, no sé, es un poco mojón, la verdad, en plan, el Z en sí es un poco mojón. Al menos aquí en este juego, que más adelante, en Galaxy, lo puedes fichar y lo puedes mejorar. Pero lo que es las estéticas de por sí, tener el 50 del Z es un mojón. En plan, siendo sincero, no vale la pena. Y el sitio es poderoso. Y Rosa Negra, pues bueno, valdrá un poco más la pena, pero tampoco una puta locura. Rey Arturo, es que Rey Arturo, es que incluso Rey Arturo, con impulso de que... ¿Cómo es que va a dar realidad? Ah, claro, es que impulso de que uno definitivo lo aprende como por historia, no sé qué, aunque sea por Mix y Más, claro, 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 tiene sentido. No sé, en general los Mix y Más que nos pueden tocar, Tirano, Big, el Padre de Sor, Reino de los Dragones, Z, Rosa Negra, todos esos, me parecen un poco trocolón, la verdad, un poquito trocolón. Y no creo que los usemos mucho. Me estoy dando a rascar la espalda, ¿vale? Pero es que no llego, o sea, esto no es una puta coña. Que yo no estoy ultra mamadísimo como para... Como para no poder tocarme ciertos puntos de la espalda. Pero sí que voy al gimnasio y sí que es verdad que me han crecido los músculos. Evidentemente, no estoy ultra mamadísimo, como ya he dicho, pero como tal, los músculos sí que me han crecido. Y como yo no hago ejercicios últimamente de elasticidad, pues ahora, el hecho de hacer así, tocarme la espalda, no llego. O sea, esto no es coña, en plan, es que os lo vais a enseñar, ¿vale? Os lo vais a enseñar, ¿vale? Yo literalmente, ¿vale? Voy a llegar hasta aquí, te lo voy a dar a la espalda. O sea, no... No llego más. Es un puto coñazo. No, no, de verdad, de verdad que no es coña, que no llego más para arriba, que no llego más para arriba. Os lo juro, ¿eh? O sea, como tal, si me esfuerzo y tal, un poquito más sí, pero que, que es que me reviento el brazo, os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Vale, pues, yo creo que me renta más Kao-Kao, ¿vale? Creo que me renta más Kao-Kao que Zeta para Zanark, ¿eh? Voy a mejorar a... a Kao-Kao como un Mixing Max para Zanark y a tomar por culo, chicos, y a tomar por culo. Creo que... me apetece más, me apetece más. Eh... José Luton es Jack intentado ser Thor. No seáis cabrones, hombre, no seáis cabrones, que no estoy gordo, como Jack. Bueno, y que tampoco pasaría nada si estuviera, ¿no? Tampoco pasaría nada. No, pero sí entendío que es porque Jack intentado ser Thor, sí, sí, entendío, más o menos. Eh... Si al final te interesan Austin, Adulto y Zabel, te paso ya para ficharlos. Eh... Vale, pues si me lo quiero pasar por Discord, o sea, cualquier cosilla que me queréis pasar por Discord para ayudarme y tal, me lo podéis pasar por el apartado Inazuma, ¿vale? Y... Y yo os leo, os voy leyendo, ¿vale? O sea, yo preguntaré, chicos, ¿me lo habéis pasado tal? Y me diréis, sí, no sé qué, y yo miro el Discord y sin problema. Déjalo por el apartado Inazuma todo y os estaré eternamente agradecido, obvio. Chicos, voy a colocar al Kaokao, ¿vale? Por aquí cerca, también. Porque lo vamos a mejorar como... como delantero también, ¿no? Como una delantera. Estos cinco van a ser los que mejoremos en esta tanda, ¿vale? qué raro, qué raro, ¿eh? Qué raro me iba a Kaokao de primeras aquí, ¿eh? Súper, súper raro. En fin. Vamos a la torre, chicos. Que, por cierto, aquí hay cada fichaje, aquí hay cada puto fichaje, chicos, que son increíbles, ¿eh? Es que son increíbles, chicos. Una puta pena, la verdad, que necesitemos la canción nostálgica. Una putísima pena, porque eso es un coñazo de conseguir. Pero bueno, lo conseguiremos, lo conseguiremos. Vale, mejoremos el tiro de Kaokao, chicos. Mejoremos el tiro de Kaokao. Uy, estoy embotado, tío, de agua. Estoy embotadísimo, brother. Embotadísimo. Vale, velocidad de emulación al máximo. Y prepárense sus sanos para que Kaokao se convierta en un excelente delantero. Un delantero, una excelente aura para delantero como es Thunner. Y yo no me acuerdo exactamente que tenía... No me acuerdo exactamente que tenía, tío, de técnica... Técnica ideal, por así decirlo, con el Miximax. O sea, le pondremos a Zanark defensa más 30, pero algo más que sale de súper técnica ideal o lo que sea. Ya veremos que tiene Kaokao. Apoya a los destinos en pequeños de Inazuma o te dan igual. Hombre, a ver, como tal, igual no me dan, obvio. En plan, si los apoyo, en plan, a veces me suelo meter en algunos directos, incluso al final de los directos suelo hacer alguna raid que otra a algún streamer de Inazuma que esté jugando y eso, de chill. Es más, siempre priorizo a alguien que tenga pocos viewers, a alguien que tenga muchos jugando de Inazuma y tal a la hora de hacer raid para así dar un poquito más de apoyo a los más pequeños. Que a ver, que yo sigo siendo el streamer pequeño, ¿eh? Pero que es eso, en plan, nos entendemos. ¿Por qué? En plan, aquí viene la pregunta a Alex. Que por cierto, bienvenidísimo, que es la primera vez que habla que habló usted por el chat. Vale. Dale ahí. Dale ahí. Ya le tiene que dar poco, ¿no? Cao, Cao, que locura, ¿no? No vea si sube el tiro, ¿no? Ojo ese pedazo de follow. Grande, grande, Alex. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow, hombre. Muchísimas gracias. Bienvenidísimo. Y espero que disfrutes del stream, tío. Colacao. Energía para disfrutar. Ya le queda súper poco a este tío. Ah, mira, pues ya está. Ya está el máximo, ya está el máximo. Qué bonito. Vaya puta locura, ¿no? Vaya puta locura siendo un defensa que tenga todo esto de tiro, ¿no? Coño, tiene más que un Jin siendo un Jin centocampista. Y tiene más que su Gellian, ¿eh? Cuidado. Cuidado con Cao Cao. Cuidado con el señor Cao Cao. Vale, chicos. Ahora, ¿qué mejoramos a esta gente? ¿Les compensa mejorar velocidad? Todos son horas para delanteros. O sea, esta gente son horas para delanteros y este para el centocampista. ¿Qué les compensa, tío? ¿Qué les compensa, tío? Le mejoramos al máximo la velocidad, toma, por culo y ya está. Es que realmente lo que yo veo es más factible, ¿eh? De verdad, de verdad, ¿eh? Muchos jugadores tienen mejor capacidades que previo en los cuales con su prioridad. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Eso sí es cierto. Este tío en japonés lo llaman Shoshou que Zanark en el Stryker 2013 lo grita y es muy gracioso. Parece y dice Chocho. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! En competencia llega a ver a Víctor Blade de portero. Vaya puta fumada, tío. Vaya putísima fumada. Es que son cosas graciosas, son cosas que tú las ves y dices ¡Sí! No tiene sentido. Es que de verdad no tiene nada de sentido. Vale, me habéis pasado cositas por el apartado Inazuma. Vale, los cuadernos. Vale. Tengo aquí lo de los entrenamientos que lo ha pasado Sergio por aquí. Ah, mira que también me lo ha pasado Iker. También me lo ha pasado Iker. Por aquí. Vale, estoy mirando las cosas, ¿eh? Que me habéis pasado. Velocidad en la ribera oeste de Japón de la era Edo. Vale. Ok. Pues vamos a la ribera este de la era Edo, ¿no? Y a la verga. Eh, ojo, ese pedazo de follow. Alex Juan YouTube. Bienvenidísimo, hombre. Y bienvenidísimo por ese pedazo de follow. Y nada, que espero que disfrutes del stream, hombre. Espero que disfrutes del stream. Y esto, pa' ti, hombre. Pa' ti. Increíble, ¿eh? Increíblísimo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Y que eres el seguidor número 800. Siéntete orgulloso y especial, hombre. Eres el seguidor número 800 de mi canal de Twitch. Trevamundamente gigante este hombre, ¿eh? Increíble. Vale. Eh... Vamos a la ribera del río de... del pasado de Kioto. Vale. A mejorar velocidad a todos. A todos, 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 todos. Qué raro... Qué raro los veo, ¿eh? De verdad. Qué raro los veo. Uy, 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 uy. De verdad, lo veo súper extraño, tío. Eh... En el centro, ¿ok? Vale, aquí. En teoría es aquí, ¿ok? ¿Veis? Esto por aquí. Velocidad al máximo. Ilimitada. Buah. Eh... Me lloran los ojos por algún motivo en especial. No entiendo el por qué. Pero... Eh... Eso. Es que es que me ha entrado en estos nudos, pero no, ¿sabéis? Qué asco, ¿eh? Qué asco, en serio. Eh... Buenas, pero ¿cómo va la cosa? Pues la verdad, Alex, que bastante, bastante nice, ¿eh? Bastante, bastante nice. Seguir mejorando a todos los jugadorcillos para las auras, tío. Todos los jugadorcillos. Bastante, bastante de chill out, ¿eh? Bastante de chill out. Mejorándolos todos poco a poco.